Voy directo al grano. Danilo Medina sabe, es consciente de que en cualquier momento irán tras él. De hecho, esta semana que inicia será muy interesante de intriga e incertidumbre para él y para el partido de la liberación dominicana, porque se sabe que existe la determinación ya de manera definitiva de tocarle las puertas a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche o en la tardecita. No importa. Ahora, quiero que recuerden esto. Ir tras un expresidente no es paja de coco. No es un asunto tan lineal y ahora quiero autoinvitarme a un debate que establece que meter a un expresidente preso es algo que afecta directamente la democracia en República Dominicana por aquello de que es bueno y pertinente que figuras como Leónel Fernández, como Hipólito Mejía, el mismo Luis Abinader y el expresidente Medina se preserven para que en cualquier momento de crisis la gente tenga a mano uno de estos líderes. Pero miren, voy a hacer un juicio muy, digamos, muy arriesgado. Tener un expresidente preso le hace todo lo contrario a la democracia. En vez de verlo como algo negativo, tenemos que verlo como algo totalmente positivo. Porque un expresidente preso es un jarabe contra la enfermedad de la corrupción. Porque no es verdad que cuando Luis Abinader y el mismo Hipólito Mejía e incluso Leónel Fernández vean a un Danilo Medina tras las rejas. No es verdad que ante cualquier planteamiento que se haga, que involucre grandes sumas, astronómicas sumas de dinero, cualquier proyecto, ellos lo van a pensar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces antes de. E incluso voy más lejos. Estarán más atentos a lo que hacen sus funcionarios. Y aquí yo quiero revelar algo que no se había dicho en República Dominicana y que tiene que ver directamente con la cultura del quehacer de la corrupción. No aquí, no. En la totalidad de América Latina. Si un funcionario, un ministro se propone tumbar el equivalente a 50 millones de pesos. Él no tiene por qué molestar a un presidente con esa nimiedad. Pero cuando el asunto pasa de 70 millones hacia arriba, lo pertinente es hacer que un presidente sea partícipe. Porque mover semejante suma de dinero, estamos hablando de 70, 100, 200, 500. No hay forma en la cual un presidente no se entere de eso. Por lo tanto, lo que conviene es que ese mandatario sepa lo que hay. Y en el caso de Danilo Medina, oigan esto qué interesante. La cantidad que supuestamente movió Adán Cáceres supera los 3 mil millones. La cantidad que movió Maxi Montilla supera supuestamente los 20 mil millones de pesos. Lo que movió su hermano Alexis Medina supera con creces los 40 mil millones de pesos. ¿A qué voy con todo esto? A que según ese esquema, esa cultura que es revelado que se practica en toda América Latina, no hay, no existe forma humana en la cual Danilo Medina se hubiese podido mantener al margen de lo que hicieron tan solo esos tres elementos que acabo de citar. Ojo, que ni siquiera he hablado del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Por eso, es que cuando usted ve que el Ministerio Público y la Procuraduría finalmente hace mención explícita de Danilo Medina, lo hace tomando en cuenta lo que acabo de revelar. Dado el gran movimiento de dinero que supera los 65 mil millones de pesos. Y ojo, que estoy siendo conservador, no hay forma humana en la que Danilo Medina pueda utilizar como coartada que él no sabía absolutamente nada de lo que se estaba haciendo en su gobierno. Y con esto me refiero a Alexis Medina, Maxi Montilla y a Adán Cáceres. El comité político del PLD hizo una rueda de prensa. La hizo horas antes de grabarse este capítulo de Impolíticamente Correcto. Yo quiero que ustedes escuchen, lean entre líneas, porque el comité político del PLD, de la voz de Charlie Mariotti, acaba al menos de inculpar a todos los que están actualmente cumpliendo medidas de coerción. Y pretende, entre comillas, salvar al expresidente Danilo Medina. Señores, el sentido común nos dice a nosotros que la conclusión lógica de lo que acaba de hacer el comité político del PLD es básicamente admitir que todas las personas que ha señalado Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán son culpables y que el único que no lo es es Danilo Medina. ¿Y por qué podemos llegar a esta lógica conclusión? Por el hecho de que ellos se fijan en específico en la mención de Danilo Medina. Y hablan de que la misma demuestra una selectividad en torno al expresidente, que lo único que busca es empañar su imagen y en esa misma línea la del principal partido de oposición de la República Dominicana, que es el PLD. Entonces, ustedes, si yo tomo sus palabras a pie juntillas, como se dice, si tomo esas palabras como buenas y válidas, entonces ustedes me están diciendo a mí, mira, toda la gente que tú has señalado, no tenemos problema con esa gente. A nosotros lo que nos molesta es que ustedes tomen específicamente el nombre de Danilo Medina. Dicen que lo ven como una especie de, digamos, una charlatanería o una irresponsabilidad. Pero entonces yo tengo que preguntar, y la pregunta se la haría a Charlie Mariotti, ¿tú me estás diciendo a mí que tú estás reconociendo que todo aquel que se ha señalado y que se ha etiquetado tiene algún indicio de responsabilidad jurídico y penal? Y que el único que según tú no la tiene es Danilo Medina. Eso es lo que queda de lo que ustedes están diciendo. Están admitiendo que ustedes no tienen problemas con los que ya están, ya sea por sacrificio o ya sea porque entienden que sí en efecto son culpables, pero que el único que no debió ser mencionado fue Danilo Medina. El comité político del PLD, o más en específico la comunicación política del PLD, acaba de cometer un gran error. El mensaje que queda es, lisa y llanamente, que mientras no se mencione a Danilo Medina, todos los que están son culpables. Y esto es obvio porque ustedes nunca se habían manifestado directamente sobre este tema hasta que se hace mención directa en el expediente antipulpo de Danilo Medina. O sea que si no se hubiese mencionado a Danilo Medina, ustedes no hubiesen salido a hacer esa rueda de prensa. Y yendo un poco más lejos, me parece que es arriesgado. Porque en algún momento, mañana o pasado, Adán Cáceres, Alexis Medina, el mismo otro ex procurador, procurador en aquel entonces, Jean Alain, y el mismo Maxi Montilla, que aún, digamos, caramba, no está de momento donde están los demás. Ellos van a pensar, bueno, pero el problema del partido es Danilo Medina. Mientras Danilo Medina esté libre, no hay ninguna situación. El partido no se para en dos patas y deja que nos sacrifiquen a nosotros. Y eso da pie a la creación de un resentimiento que pudiese ser capitalizado para afectar al mismo PLD, pero sobre la base de un error que han cometido ellos. Esa foto que están viendo en sus pantallas ahora mismo, esas tres personalidades, una es Milagros, Ortiz Poch, la conocemos al vuelo, la otra es Uchilora, y el tercero que no es fácilmente reconocible en República Dominicana. Se trata del, digamos, del experto en comunicación política Mauricio Benguechea, colombiano, que participó en la campaña de Luis Abinader como asesor, pero que en el pasado lo fue también de Leonel Fernández, y se dice que es una de las figuras que sirvió como artífice de ese entendimiento que se hizo entre Leonel y Abinader para propiciar esa mancuerna que hizo posible que Luis se vaya en primera vuelta, que por cierto no puedo dejar de lado, o dejar de decir, de este mito urbano, cierto o no, no lo sé, que plantea que la Junta Central Electoral le hace el reconocimiento de partido mayoritario a la FUPU por el hecho de que Leonel Fernández habría sacrificado una masa de su electorado porque la mandó a votar por Luis Abinader para propiciar, para obligar que el PRM se fuera en primera vuelta y no se arriesgara a una segunda teniendo de frente a no solo un partido opositor como el PLD en aquel entonces en el gobierno, sino teniendo a la figura de Danilo Medina que en ese contexto se la hubiese jugado todas y que Leonel Fernández sacrifica todo el porcentaje que él necesita para quedar como mayoritario para hacer posible eso y que esa es la razón por la que la Junta finalmente los reconoce como mayoritario. Esto no es algo que nosotros podamos constatar, pero sí decir, exponer ese mito que circula en los círculos de poder de nuestro país. Ahora bien, digo todo esto y lo concateno porque Mauricio Bengochea es un experto en comunicación política, pero está en compañía de Uchi Lora, una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en nuestro país. La divulgación de esa foto es imprudente, porque todo aquel que diga que Uchi Lora estaba en un junte con Mauricio Bengochea y con Milagros Ortiz Bosch articulando una línea de comunicación política de crisis y ataque, usted no puede tildarlo de conspiranoico porque se trata de una figura influyente como Uchi Lora y se trata también de un gran experto en comunicación política como Mauricio Bengochea y de Ñapa, usted le pone a Milagros Ortiz Bosch, dicen por ahí piensa mal y acertarás. Puede ser que ellos estén hablando de quien es mejor escritor de Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez por citar dos autores de su generación. Puede ser que estén hablando de las estupendas condiciones climatológicas de República Dominicana de cara al turismo, pero lo cierto es que nadie se lo creería. Todo aquel que tiene dos dedos de frente, todo aquel mínimamente versado en la política de nuestro país se verá tentado y accederá a esa tentación a pensar que estos señores estaban juntos, además de milagros, tramando algo a nivel político. Es por eso que digo que esa foto fue imprudente y más imprudente cuando vemos que no fue que se filtró, no fue que un carajo a la vela la publicó, no, 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 no. Esa foto salió de su mismo círculo, ya sea Bengochea, ya sea Milagros, ya sea Uchi, uno de ellos tres la publicó y cuando usted le suma, y aquí viene el punto, cuando usted le suma eso, la incertidumbre que va a vivir República Dominicana en las próximas dos semanas con el tema de Danilo Medina, a la única conclusión que puede llegar usted es a que ambos estaban trazando una línea de comunicación política de cara a ese tan esperado hecho.